En los 5 años que han pasado desde que creamos Cracks Colombia, jamás habíamos visto algo como la presentación de Juan Fernando Quintero con el Junior. Habíamos visto despedidas memorables, hinchas a muerte alentando a su equipo, pero jamás un recibimiento de este estilo. Cerca de 40.000 hinchas llegaron al Estadio Metropolitano para ver cómo Juanfer marcaba goles de penalti, usaba una máscara de marimonda y daba sus primeras palabras como tiburón. Juanfer también habló de su físico y los rumores de sobrepeso que siempre lo acompañan, y dijo que eran un mito y que viene de Argentina de ser entrenado por Gallardo y que la gente debería saber lo que eso significa. Quintero llega hasta diciembre de 2023 y con hambre de mostrar. ¿Muy descabellado decir que es el fichaje más importante de la historia del fútbol colombiano? Los leemos en los comentarios. Otro de los nombres estrella que llegan al fútbol colombiano es el de Hugo Rodallega, y tras el tuit que puso el jugador diciendo que estaría disponible para cualquier equipo que contara con él, hoy Santa Fe hizo oficial su fichaje y anunciaron que esta semana hará exámenes médicos y firmará su contrato. Si sumamos a Zapata, es otro de los jugadores importantes en la historia que regresan a la liga, y con los refuerzos que están haciendo la mayoría de los equipos de nuestro país, es imposible no emocionarse y pensar en el futuro que tienen los clubes, al menos si las directivas logran mantener los proyectos. En el resumen de los colombianos por el mundo, Marlos Moreno notó actividad en la paliza que Lille metó al Troyes. Brujas se empató a 1 sin balanta en cancha, Bolonia se impuso 2-1 ante el Udinese con Lukumi jugando todo el partido. Especia ganó por la mínima con Kevin Agudelo hasta el 82 y Atalanta goleó 8-2. Sí, 8-2. ¿Y pueden creer que ninguno de los goles fue de un colombiano? Bueno, pues la explicación está en que Zapata entró hasta el 64 y al menos puso una asistencia. Muriel sí se quedó en el banco. Rangers avanzó a la final de la Copa de la Liga en Escocia con asistencia de Alfredo Morelos incluida, y James hizo lo mismo en la victoria de su equipo por la mínima, poniéndole un pase a Giorgios Mazouras para que anotara el único tanto de su equipo. En Inglaterra, Conte no le dio ni un solo minuto a Vincent Sánchez y terminó perdiendo 2-0 ante el Arsenal, y finalmente en Portugal, Mateus Uribe estuvo todo el partido en la goleada del Porto 4-1 frente al Famalicao. Fabián Zambuesa sufrió una lesión en el último juego amistoso de Santa Fe y se perdería el debut de su equipo en la Liga. El jugador de 34 años tuvo una fractura metacarpiana en la mano derecha. Según el periodista Ricardo Arce, Teo Gutiérrez estaría pensando en fichar por América y dijo que la afición de este equipo le gusta mucho. Atlético Nacional ganó 3-0 a Alianza Lima en la noche de Hortolaga con goles de Óscar Perea, Tatay Torres y Samuel Velásquez. Jugamos ante un buen equipo, está en el repechaje para Libertadores y quedó demostrado. Tienen jugadores muy dotados, nos costó, dijo Martín de Michelis tras la victoria de River ante Millonarios. Sharon Ramírez es nueva jugadora de Junior y estará con el equipo al menos por este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!